Dame, eso es muy duro No sé qué más hacer acá en el Roblox Minecraft Igual voy a jugar varios minijuegos Para probar Pero no sé qué más hacer, eso es piedra Sí, qué flojera Destruirlo, men ¿Qué se hace en este servidor? No entiendo ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Lo malo es que hay y me mata, yo no puedo matarlo Mira, 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 me está matando ¿Quieres pelea? Es que no puedo matarlo Me queda aturada, ¿me está matando alguien más? Hola Me caí Ya me sané Ella tiene espada No sé qué hacer en el mapa No sé qué más se puede hacer Y no sé cómo escribir No sé cómo escribir Bueno, me voy Me voy a otro server No, es que no puedo hacer nada Hola Me están escribiendo a mí, creo, ¿no? ¿Por qué es amarillo? Ah, me va a matar rápido Me va a matar rápido Me voy Bueno, me voy Vamos a otro mapa No sé qué hacer aquí No sé qué hacer ¿A cuál vamos? ¿Cuál me recomiendan? Ya que soy nueva ¿Qué minijuego me recomiendan? Hola, Sergio Juego a otro juego Sí, sí, sí ¿Qué me recomiendan? Quiero jugar varios minijuegos Andrés Santillán envió 75 estrellas Como cual también Escribe Control Ah, para Para hablarles Hola, Walter Hola, Andrés Santillán Claro que sí Saludos, Andrés Santillán Bienvenido al directo Gracias por tus primeras 75 estrellitas, Andrés Muchas gracias Bienvenido Doors Doors ¿Es chido? ¿Algo chido? Nada más que soy nueva Y más o menos sé que Ah, puedo jugar el Pixie Simulator Trabajando Es Se ve chido también Voy a estar jugando varios juegos ¿Puedo jugar el de la pizzería? ¿Qué les parece? Juega un Tycoon Del Roblo Juega el Desastre Naturales ¿Qué? Hola, Henry Tycoon ¿Qué es eso? Nunca lo he visto Creo que me voy ahorita por el de la pizzería Ah, el Tycoon Ah, ya Son un montón de minijuegos Ok Se ve interesante Por ahora vamos a la pizzería Quiero probar la pizzería Se vio chido Trabaja en una pizzería Lo que entiendo es que todos son servidores y hay gente dentro Entonces no voy a ser la única persona que va a jugar a la pizzería Elegir Un gato Ok, sí Un gato Deja que envió 75 estrellas Oye, está bueno Es como un simulator Está chido Está chido Será largo ¿Sí? Eders antes envió 10 estrellas Hola, Fiore Buenas noches ¿Cómo te llamas? Fiorella Junior Junior De AC Bienvenido al directo Junior Gracias por tu primera donación de estriguitas Junior Muchas gracias por la 75 Bienvenido por aquí Thank you Hola, Eders ¿Qué dices? ¿Por qué no juegas Minecraft? ¿Viste que jugué a Minecraft ahorita en Roblo? Es que no sé qué hacer ¿De cuántas estrellas es el fijado? 75 75 Eh, justo estaba diciendo eso en el directo pasado Que si yo me compro Minecraft No sé qué voy a hacer Me lo compro Me lo instalo ¿Y qué hago? No sé qué hacer Ahorita es que no sé No sé qué hacer tampoco en el Roblox Minecraft Podría entrar pero no supe que hacer Gracias, Eders Con las 10 estrellitas Después les añado Déjenme que yo aprenda a jugar Y luego pues puedo hacer un servidor Un servidor con seguidores También, Halor Puede ser también, también, también Ah, hola, Wilbur Ah, eras tú No te reconocía Hola, Geyer Bueno, ahora sí voy a jugar Voy a grabar para YouTube también Y ya pronto cuando sepa jugar esto Puedo hacer servidor con seguidores Vale Vamos a empezar ¿Qué quiero ser? ¿Un cajero? Fácil Cocinero difícil Ya voy a ser un cajero Ya Está fácil Lo puedo hacer cocinar A ver, soy cajero Ahora eres cajero Ayuda, ¿qué hago? Soy un gato ¿Cómo tomo la orden? Lo que me estresa Es que no puedo humerme con el mouse Necesitas 100 monedas Para pedir comida ¿Qué? 100 comidas Y yo 100 monedas Quiero una pizza Aquí tienes mi pedido Ojalá ¿Puedo tomar su pedido? Pizza o bebida Una pizza Ok Una pizza Salvo una pizza Para la mesa 1 Ay No sé cómo voy a mover A ver ese señor Quiero darme una vuelta Pero no puedo A ver Ya la atendieron Ya la atendieron La pregunta es ¿Cómo recojo la pizza? Si no puedo darme la vuelta A ver, a ver Hola señor Su pedido Su pedido por favor Dame un segundo Pues nada Hazme un refresco Un refresco Para el señor Ah, o sea Ya le entregué Le entregó automáticamente ¿Sí? Ok Ya le tomo la orden, ¿no? Ya, tío Tomo la orden Ah, el cajero Tío Tengo que ir atrás ¿Qué le gustaría comer? Ok Ahorita voy atrás Pepperoni Salchichón ¿Qué? ¿Esto no es? ¿Qué? No era este Pepperoni Tenemos la mejor pizza Su pedido por favor Dame un segundo Una vacía Listo Ahorita me voy atrás Para poder atender mejor Qué bueno ver Tómese su tiempo Y pida cuando esté listo Vaya Todo se ve tan bien Eso Eso podrá tardar un poco Ok Una pizza Listo Quiero ir atrás Pero no dejan de llegar clientes Voy para Ya le tomo la orden Yo voy para el otro lado Pero qué pesado Eh Eh Bienvenido ¿Puedo tomar su pedido? Estoy listo Una pizza Genial Aquí no la atendieron Vaya todo se ve tan bien Hablar Eh Hola ¿Qué te gustaría? Dame un segundo Una pizza con pepperoni Ahora que vamos a tomar la orden Mi primer cheque Páguese a la orden de Fiorella Bot Ahí está la fecha por trabajar 150 moneditas canjear Tengo moneditas Yo me dieron mi cheque Sigamos Sigamos trabajando Ay ya Ay no Lo puso todo rojo Es que duro tomé la orden Porque estaba recibiendo mi cheque Eh ¿Qué tipo de pizza quieres? Debe saludarle No estoy segura aún Una pizza con pepperoni Eres el mejor Thank you Thank you Eh Tenemos la mejor pizza Su pedido por favor Uh ¿Tantas opciones? Sí, solamente Sí Tres son muchas Tres son muchas Una pizza con pepperoni Cuando termine el día Voy a ser de cocinero ya A ver como hago mi pizza Ya que el tejero era fácil Pero era para empezar Eh Hola y bienvenido a Hola y bienvenido a Pizza Hermanos Constructor Pizza Hermanos Coincidencia No lo creo Deberían ascenderte Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? ¿Qué pareja es esto? A ver, gestos No, sáquete Osvaldo Yair envió 75 estrellas Hola, un saludo Juega en la colonia Please, corazón rojo Déjame tomar tu pedido Una gaseosa Se te da muy bien esto Sí, ¿verdad? ¿El día va a terminar O nunca termina? No sé A ver Tenemos Una buena pizza de queso ¿Le gustaría alguna? Este gato sal Este gato sal Vete Ya Ya está Esa es una pizza con carne Creo que es Ah, con sal Esa es la de salchichón Allá El otro que perro Me voy a leer Ya por acá Es que no voy a poder leerlo Por aquí A ver Acá hay uno ¿Qué quieres? ¿Qué te...? Hola, estimado... ¿Qué quieres? Hola, estimado cliente Osvaldo Juega en la colonia Si me la recomendaron Después voy a jugar Tranquis, tranquis ¿Qué le gustaría comer? Voy a jugar varios minijuegos ¿Sí? Después juego en la colonia Que también me la recomendaron Nada más quiero terminar el día Para irme de cocinero Y... Le pongo a otro nivel Oye, el cliente Sácate No haces nada Lindo día afuera ¿Qué le gustaría? Nada, es un cliente Una pizza vacía Ok No sé si el día termine Déjame saber Lo que te gustaría Sin prisa Sin prisa Tengo todo el día No sé Ahorita voy a leer el chat Pero el día va... El día nunca termina, ¿no? Nunca termina el día, ¿verdad? Mantén presionado el clic derecho Para mover la cámara Ah, vale Ahorita la hago Ahorita la hago Ahorita la hago No termina Solo es un pasatiempo ¿Sí? Ah, entonces ahorita Me voy a la cocina ¿La noche se cierra? ¿Espera la noche? Claro Pero ahorita ya estamos casi noche Por eso se oscureció Hola y bienvenido A Pixar Manos Constructor Hola Una pizza con salchichón Listo Ah, me dijeron que lo mantengo apretado, ¿no? Ah, sí, es cierto Yo no sabía eso Y envío 200 estrellas Este juego en Roblox Es muy increíble Haciendo pizzas Con diferentes toppings Saludos Vendemos pizza Y bebidas Solamente una Sí, es cierto Yo no sabía cómo verme Ahora ya la prendo Ahora ya sé Pizza con pepperoni Voy a atender a esa clienta Eh, ¿qué tipo de pizza le gusta? Aquí tienes que no deja de llegar clientes Pizza con salchichón Hay muchos clientes Creo que ya me voy a la cocina, ¿eh? Hola, Christian Oye, Christian Tus primeras estrellitas, ¿eh? Este juego en Roblox es muy increíble Sí, ¿verdad? Está chido No, lo que va a ser más chido Es cocinar Uy, voy a atender al cliente Voy a atender a la alta que se enoje Es bueno verte ¿Qué te gustaría? Eh, ¿cómo me voy a la cocina? Ah, ya, aquí, aquí, aquí No es el inventario No sé cómo irme a la cocina O sea, no quiero perder mi avance No quiero perder mi avance, pero Bueno, quiero irme Tomaré su pedido Entonces usted podrá tomar asiento Pizza con salchichón Del otro señor El señor Saludos, vendemos pizzas y bebidas Dios, no dejan de llegar Nadie me ayuda Estoy sola Estoy sola en la caja No hay nadie No hay nadie Hola ¿Cómo ayudan? No me ayudan, men No me ayudan Hola ¿Qué te gustaría pedir? Ah, también hay carro Con razón Me ayudan, ya me voy Christian García Gracias por tus primeras 200 estrellitas de la página Christian Bienvenido Muchas gracias Sí, está chido, está chido Está bueno, eh Está bueno También me llamó la atención Me llamó la atención Y pues está divertido Ahorita me cambio de turno Gracias Christian Hola Jesús Guevara Buenas noches Juega muy bien ¿Así? Se hizo de noche Sí, sí, sí Voy a canjear Se hizo de noche Pero ya terminó el turno Me quiero cambiar No, no termina el turno Hay que esperar entonces Porque ya es nochecita Ya es nochecita Nada más esperar Voy a detener los carros No sabía que había carros Se fueron Mira, acá hay carro A ver Eh... No puedo tomar su orden Abre la ventana Está muy lejos Ah, ya Nuestra pizza Tiene garantía De ser deliciosa Listo ¿Y qué hora termina el día? The manager job is now open Ah, el gerente Ya lo tomaron Ya ¿Qué haría como gerente? Emanuel Mestizo envió 75 estrellas ¿Qué haría yo como gerente? Vamos a averiguarlo ¿Llegó alguien en el carro? No Manta, ¿qué hago? Es que no quiero No quiero perder mi avance No quiero salir más A ver, ¿qué hay acá? Ah, a ver ¿De qué me he visto? No tengo uniforme Ah, cuesta Ah, ya no lo quiero ¿Cuesta? Ah, yo no quiero nada Ah, pensé que era gratis No quiero nada Me voy, me voy No quiero No me salgo Ayuda Con la E Ah, la X Pensé que era gratis Porque trabajo Be cashier Be cashier Be cashier Pero yo soy cashier ¿Qué? 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 Yo no quiero trabajar Quiero cambiar No quiero ser cashier Ayuda, ¿cómo me cambio? ¿Cómo me cambio? ¿Cómo me cambio? ¿Qué? Y mando el mestizo Gracias por tus primeras Uy, no me veo Estoy muy cerca Gracias, Amanda El mestizo Por tus primeras 75 estrellitas Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido al directo Ayuda, ¿cómo me cambio de rol? No sé Hola, Ronald Buenas noches Israel Lira Buenas Gracias, Israel Por tu primera donación De estrellitas Israel Gracias por las 75 No sé qué hacer No sé No sé Quiero cambiarlo Pero no puedo Ay, yo creo que Si entro acá Ah, claro Aquí creo que Puedo cambiar, ¿eh? Mira Entro a la cocina No, eso no Si yo entro a la cocina Ah, ya ven Acá era Big Hook Ya Soy cocinero Me estoy enamorando ¿Qué hago? Agarro ¿Qué? No entiendo ¿Quieres? No entiendo Pero acá hay un montón ¿Qué es esto? Ay, ya Esto está Ay, ya Ya entendí A ver, a ver Déjame me ubico Pongo la mesa Pero me están robando Mi Ya Pepperoni Y falta calentar Cocinar Claro, lo llevo Acá Está crudo ¿Cómo que ¿Por qué? ¿Por qué? Está crudo No entiendo Lo pongo aquí ¿Por qué? Se quema Se quema Se quema Pero es pepperoni ¿Por qué? Ay, ya Ya entendí Ay Se cocina En el otro lado Con razón Me lo devuelve Dios Error de principiante Lo agarro No veo No veo No veo ¿Dónde dejé mi pizza? ¿Dónde dejé mi pizza? Ay, ya Por eso me devolvían Todo crudo Por adjudicar el trabajo Ese Ese es mío Ese es mío Ese es mío Sí ¿Cómo lo agarro? Pero Se quemó Su pizza Ok Ok, lo agarro Uh, ayú Qué desastre Es la cocina Qué desastre Todo está quemado A ver Voy a llevar Estas cosas Están quemados No, pero Pero, pero, pero Ok A ver Está complicado Lo metemos Lo prendo Y lo cierro ¿Y eso para qué es? Tenemos que poner Una pizza blanca Una pizza blanca A la orden Es blanco Ah, claro Sería uno Con queso Nada más No, ¿quién le puso rojo? Yo no le puse rojo ¿Por qué es rojo? ¿Quién? Yo, ¿qué? ¿Yo no hice eso? ¿Quién es haciendo eso? Yo quiero uno blanco Ese Creo que es eso, ¿no? Para que salga amarillo Creo que es así Para que salga Ay, no Lo abrí, lo abrí, lo abrí Así para que salga amarillo A ver Amarillo lo que están pidiendo Aún no se entrega ¿Cuál era mi? Este es amarillo Yo no quiero esto Eso no es mío Este es mío Mi pizza amarilla ¿Dónde está mi pizza amarilla? Ahí está Eso no Este es mío Este es mío Eso es lo que están pidiendo No tiene salsa Ah, eso no es mío ¿Dónde está el mío? Este es mío El gerente te ha puesto a trabajar ¿Cómo que me ha puesto? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero en la voz Cocinero No entiendo A ver Tienes una pizza Pero no tienes salsa Dicen, ¿no? A ver Eres empaquetador Ah, ya Me ascendieron ¿Qué hago? Yo soy empaquetador O sea Yo debo hacer esto Ayuda ¿Dónde se empaquetan las cosas? No entiendo A ver Creo que hay empaquetador Más allá Voy a ir ¿Aquí está el empaquetador? Tendrote aquí para Ah, voy a ir a la gerente A ver Allá, allá, allá ¿Qué? Allá, aquí está el empaquetador Ya ven Aquí es Ok, acá son las pizzas Builder Brothers Ok La cocina es un desastre ¿Qué pasó? Ok No hay pizzas Necesito pizzas No hay pizzas ¿Por qué está saliendo humo? No A ver Ya de aquí me voy para gerente Y ya habremos hecho todo Bueno, aunque para que Hay gerente Creo que tienen que desocuparla Necesito pizzas Nadie hace pizzas La cocina es un desastre No sé si esto lo están haciendo adentro O el juego automáticamente Me da pizzas Pongas a trabajar Olgazanes Todo el agua sola Todo el agua sola Olgazanes ahí Olgazanes Se atracó Uno Dos Cierro A ver, a ver, a ver ¿Qué se hace? ¿Otra caja? Ya está No hay pizzas No hay nada No voy a la gerencia No hay nada Me voy a la gerencia A ver Gerente instantáneo Te teletransporto a la silla del gerente Cuando el gerente abandona Se puede Ahí ya Entonces cuando alguien abandone Automáticamente tengo que ir rápido aquí Si no me ganan Ok, entonces esperaré a que alguien renuncie Y si no renuncia No veo, no veo, no veo Ahí ya La gaseosa es acá Cierro Este de empaquetador también está bueno, eh Lo único que es difícil es la cocina A ver si está difícil ¿Alian renuncio a la carencia? No J.R. Mundo envió 20 estrellas Juega de meme Es de terror Estafa Chita Ay, no, qué miedo Hay un montón de juegos de terror Sí, visto, sí, visto Ay, sí, visto que hay un montón de juegos de terror Pero me da miedo Pero bueno, puede ser, ¿no? Como ves Roblox Hay un montón de gente Voy a intentar uno de terror después Voy a intentar uno de terror Lo que quiero para terminar eso Lo que quiero para terminar eso es ser gerente Pero pues No abandonan la silla No abandonan la silla ¿Quieres comprar? No Y ya, pues Para irme a otro juego Quiero terminar ahí Ser gerente Lo único que me falta de acá Que no salen pizzas ¿Cómo me veo? Ni me he visto 32 monedas ¿Tú un poquito? Me acomodo Ya Mi cheque De empaquetador 72 monedas Pagan muy poco Me conviene el ser cajero Me conviene ser cajero Aquí Aquí pagan poco ¿Y eso que estuve? Yo soy la única que se ha hecho estas cosas A ver, ¿y qué hacen acá? A ver ¿Qué es esto? Vi delivery Ah, también haría A ver Para hacer delivery ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es mi moto? ¿Qué es mi moto? Ay, no mames Pensé que ya había terminado Que este gerente era todo Pero mira A ver Ojo Ojo ¿Y ahora dónde me voy? ¿Y dónde entrego? Eh Pero, pero ¿Pero dónde debería ir? El volca Entonces Ah, es demasiado Yo pensé que era poco ¿De quién le entrego? Es que no hay No hay mapa De que me diga dónde entrego No sé dónde entregar Aquí A ver Ya, un carro No hace meta la casa No traje pizzas No traje pizzas Me regreso Ah, ya La casa es esa La blanca ¿Vieron? Esa es la casa Que todo Voy a ir en moto Dios Así manejo En el GTA A ver Es que no traje pizzas A ver Voy a traer una pizza Y lo voy a dejar En la casa Me cayó un paquete Ya Esto lo llevo Quiero Quiero ir en moto Fondo Y suficientes Aquí Ah, claro O sea, en moto No puedo ir Iván, quispe envió 75 estrellas Yo espero que te sirvan estas estrellas Te llevo viendo más de un año Manejo muy mal Manejo muy mal Me voy a ir a la casa No ¿Ya pasé la casa? Ah, ya Aquí es Aquí era Me bajo ¿Por qué me aplaudes? Gracias ¿Y la propina? Y la propina Me dieron propina Hola, Iván Gracias, Voto Por las 20 estrellitas, Voto Después veo juegos de terror De terror, sí, sí, sí Sí, Voto Hola, Iván, quispe Espero que te sirva No estoy estorbando A mis compañeros ¿Podemos jugar? ¿Tú juegas Roblox? Después voy a hacer salas Con seguidores Es que recién estoy aprendiendo A jugar Pero yo pronto Pues hago salas Cuando sepa Pues hacer todo eso A vos A los servidores Para jugar con seguidores Gracias, Iván Por las 75 estrellitas Un año Qué grande, Iván Muchas gracias Por seguir la página Mucho tiempo Y por pasarte por aquí Y por las estrellitas Y por las estrellitas Muchas gracias Voy a seguir entregando Y de ahí quería ir al gerente Y los mods Hola, Edwin No sé, Edwin Me debes tres Te debo dos Que no te he mandado Te debo dos Solamente a ti te debo Sí Hace entregadora Ah, recién lo leo Lo he examinado ¿Qué juego es? Es Roblox Vamos a ir jugando Vamos a ir jugando Ahorita Eh, the manager Job is no Ah, ya está abierto Ya está abierto Para ser gerente Ah Voy volando Voy volando El gerente está libre Acá no es Me van a ganar Ahorita lo de gerente Me van a ganar Después vengo para aquí Ay Me voy a ahogar No puedo estacionarlo bien Es que estoy a posicionar ahora Me van a ganar Lo de ser gerente Siéntate aquí Para convertirte en gerente Yo soy gerente No, acá no es Ahora eres el gerente Yo soy gerente ¿Qué hago? Stonks ¿Qué hago? A ver A ver, a ver Eh Prendemos la lámpara Soy gerente ¿Qué hago? Banta ¿Qué hago? No puedo hacer nada Lo único que puedo hacer Es prender y apagar Una foto Una foto Ah, estamos en una reunión ¿Qué? Ah, no, 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 no Esperen la foto O sea, ser gerente Es estar acá sentada Y no, no, no hago nada Literal Soy gerente Y pues no, no hago nada No hay nada No hay nada por hacer Que todos trabajen Que buen trabajo No me pide hacer nada Verdad No son mis regalos No se hace nada No se hace nada Sí, ahorita juego otra cosa Tranquís Tranquís Ah, ya Y quien trabaje mejor Lo tocas con el mouse Y le puedes dar bonificación Voy a subir ahora en la fábrica Sí, voy a ir a la fábrica también Nada más quería ser gerente Pero A ver Aún no abandono esto Pero ¿a quién haciendo? A ver, voy a irme a la fábrica A ver qué es una fábrica ¿Qué es esto? ¿Esto es lo de limpieza? Ya, bueno Voy a la fábrica Y vamos a otro juego Aunque estoy yendo como gerente A ver ¿A quién haciendo? ¿A quién haciendo? Quédate quieto Yo lo quería sentar Vamos a la fábrica Y sentamos a mi ¡Ay! Me trae el atropellado La jefa Este Bueno, estoy naciendo El de la fábrica pues A ver Señor constructor Bienvenido ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es esto? Quiero comprar moneta Adiós Esta no es una fábrica Esta es una tienda Bueno, me voy Bueno, me voy Hicimos mucho en la pizzería El día de hoy ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ayuda? Aquí está ¿Entrego el carro? ¿Entrego? ¿Soy gerente? ¿No? ¿Qué? Me asusté Yo pienso que No sé ¿En qué? Me asusté ¿Qué? Me asusté ¿Qué 아니고? ¿Eh? ¿Qué Kietan? ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Qué? Elija tu pedido. Elija tu pedido. Pues que no hay o no quiero pagar nada. Mejor yo me pongo así de identidad. ¿Sabes lo que te gusta? Creo que me da más gusto. Mi yo es el avión. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ok, ya te esperaba. Pero también mucho de la piel. Creo que estos tiempos te dan más. Más monedas. ¿Qué te gusta de aquí? Los cinco tienen para el pie. ¡Ah! ¡Y ahora te pido. ¡Ah! 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 Pagaron, ¡Ah! Pagaron mil dólares. Valió cada segundo. Renuncio. Me voy. Me voy. Me voy con mis mil dólares. ¿Me puedo robar un carro? No puedo robar un carro, pero me voy. ¿見 cómo me voy? Listo Eso fue todo por el Por el juego de pizzería No, ahí nada más creo que sin cortes Me salgo Ya, ahora sí vamos por otro juego Ahora sí, terminamos con pizzería Hola Alejandro Vaca Agregame, estoy como It's a Fex Hola Alejandro, ¿qué se hace con amigos? Lo que pasa es que Soy nueva, soy nueva Después voy a agregar a seguidores, despuésito O, ¿qué se hace con amigos? Es que no sé Más bien pensaba este Pensaba hacer después Servidores con seguidores Gracias Alejandro Vaca Por tus primeras 75 estrellitas De la página Alejandro Muchas gracias No se escucha, no me escuchaban a mí Estaba alto, ¿no? Gracias Alejandro, no te escucho Ah, estaba muy alto, no mames, estaba muy alto F Ya grabé A ver, quiero ver la RP Ahora sí, vamos a otro juego Alguien me recomendó por ahí Voy a entrar ahorita Ah, sí, cierto Super Ah, estamos en una reunión Ahí sí me escuchaban Pero estaba un poco fuerte, ¿no? Nadie me dijo que estaba fuerte Nos podemos reunir entre todos Hay unos juegos en los cuales A ver Mira, yo me llamo Ahí está mi nombre Ahí pueden agregarme Ahí está mi nombre Lo voy a bajar un poco de volumen al juego En sí estaba un poco alto En la música sí, pero Ya lo bajé un poco al juego también Listo Ya, a ver, me recomendaron por aquí algunos juegos Salió 34 estrellas ¿De qué trata el directo? ¿De qué trata? Buenas noches patrona Cara con sombrero de vaquero Cara sonriendo con ojos de corazón Cara enamorada Estamos jugando minijuegos en Roblox De eso se trata el directo Ahorita terminé con la pizzería Me voy a ir a otro juego Me voy a ir a otro juego Gracias Brian por las 34 estrellitas Bienvenido, Brian Esos minijuegos Ahorita voy a irme a otro juego Terminé de trabajar en mi pizzería Dime de aceptarme la solicitud ¿Dónde? ¿Dónde dice amigos? ¿Dónde acepto amigos? Perfil, amigos No, no hay nada ¿Amigos? No hay ¿Dónde puedo aceptar amigos? No sé ¿Dónde dice aceptar amigos? Añadir Pero para que Acá está ¿Quiénes son? ¿Quién es quién? A ver, ¿quién es en el directo? Díganme su nombre A ver Ah, me dijiste que te llamas Itz Ok Itz Vamos a aceptar a Alex Que fue el último Bueno, penúltimo Y a Felipe Y ahí quedamos Vale A ver, quiero ver por aquí Alguien me recomendó Me dijo juega no sé qué A ver Me dijo Damimi Ese de terror Pero era el último Luego me dijeron La colonia La colonia también quería jugarlo La colonia Y por ahí No, lo único Solamente me dijeron eso No leí las estrellitas de Kosi Pero sí leí la de Joel Hace 40 minutos Ah, qué robo No lo leí Eso Hola Andy Buenas noches Hola Wanner Saludos Ya te había saludado hace rato Otros juegos que recomienden Miren mensajes Sí Ya vi Ya te acepté Ya te acepté A ver Vamos al de La colonia Vamos a probar Vamos a probar la colonia Listo De ahí me sugieren más juegos Voy a entrar a varios Si volumen es alto Te ahí me avisan Vale Está bien la cámara Voy a enfocarla un poquito mejor La cámara Ya está Ahora sí Ahora vámonos a jugar La colonia Por el grito de México A ver La colonia No sé qué hacer Pero me lo recomendaron Me lo estaban recomendando Antes de aprender directo A ver ¿No sabes un tipo Minecraft? ¿Qué hago? La colonia ¿Ya hay balazos? No mames Típico Típico en la TAM Típico Típico Camisa Y mages A ver Poner ¿Solamente Puedo poner esto? Solamente Puedo ponerme camisa Aquí me la puse Ok Presiono para interactuar Interactuar ¿Deseas comprar Ramo? No No Ya no quiero interactuar ¿Cómo me paro? ¿Qué más? No sé ¿Qué más puedo hacer aquí? Electra Ah Aquí en Perú También había un Electra Top 10 donadores Donación Para donar Ah Yo no quiero comprar nada No voy a entrar Electra Porque no voy a comprar El Cúpel Ok Cúpel aquí Si no hay ¿Qué es eso? ¿100 dólares? ¿100 pesitos? ¿Dónde hay balazos? ¿Me pueden matar? Un Sonia Ah Yo voy a decir un Soriana Es un Soniana He escuchado mucho de Soriana Pero nunca he ido Bueno caídas que en Perú no hay ¿No se puede entrar el Soriana? Así Soniana Un Cinemix Simemix No, no se puede entrar ¿No? 3x2 No, no se puede entrar a nada No puedo entrar en un coche No quiero caminar Eso es basura ¿Qué más se puede hacer en esta ciudad? El Simemix ¿Pero eso o sí? No hay nadie Pero Si trabajo aquí Es que no hay nadie ¿Qué voy a hacer aquí trabajando? En una pizzería Esto sí hay en Perú No me acuerdo el nombre Pero sí hay Es que no hay nadie Ahí hay este Trabajador Pero No, yo no quiero Vámonos a los ¿Cómo se llama? A la guerra PvP Este modo de juego Está en beta test En este modo de juego Tendrás acceso a armas No cuesta, ¿no? Ya, acceso a armas ¿Dónde consigo armas? ¿Dónde consigo armas? Infeliz Voy infeliz No sé dónde conseguir armas El Cooper Hay muchos pesitos Muchos pesitos en la calle Para comprar cosas No, no sé dónde comprar No sé dónde conseguir armas Voy a leer el chat Los de Cooper Se llevaron mi casa ¿Qué? ¿Es un banco? ¿Me puedes agregar? Agrégame tú, Iván Agrégame tú Después les acepto Me mandan solicitud Típico de mi barrio Balazos a cada rato Claro Típico de la vez Es un típico Un típico Sí se parece mucho a México Apenas llegas Si ya están lloviendo No sé qué hacer ¿Dónde me consigo Unas pistolas? Me van a matar Si yo no consigo armas No sé dónde conseguir armas ¿Y me podrán matar? Es que yo escucho Balazos Pero No sé dónde conseguiría ¿Qué es esto? Chile ¿Qué? Ok ¿Cómo se habla? Ayuda ¿Cómo se habla? No sé cómo se habla ¿Cómo se habla? No puedo hablar ¿Dónde ven el arma? Yo también quiero saber ¿Cómo hablo? Si no hablo Me va a matar ¿Cómo hablo? ¿Por qué soy tan lejos? Presiona Shift Más 7 ¿Qué? ¿Qué es un Shift? Allá ¿Así? Tan fácil Tan fácil ¿Dónde compro? ¿Qué hago? ¿Dónde consigo armas? No sé No he jugado esto jamás Yo tampoco Yo te cuido No tienes ni armas Me vas a cuidar ¿Dónde vamos? No te cuido Dice Ni siquiera tiene arma No van a matar a los dos A ver ¿Qué más hay? La colonia avenida Un trajecito Un trajecito Ahora con la ropa No sé qué comprar Un Oxxo Me emociono porque yo nunca he ido a uno No, no me gusta No sé qué comprar Una pollería No hay nada que hacer Me voy No hay nada O sea No se puede jugar Está morido Está morido Se murió Víctima Ah, no, no, no ¿Cómo era? Ay Me dolió Pero me duele más Un mágico corrupto Ay Dios ¿Visías comprar mazapán? Sí Ya no Ay Dios Ahora trabajo para el Pemex Es que ¿De dónde salen los balazos? Ah Ahí, ¿no? Güey ¿De dónde? Se están matando ¿De dónde? ¿De qué se matan? ¿De dónde se están matando? Ven, acá se matan Ay, ay, ay Ahí está Ahí, ahí Le era que me estaba diciendo A poca México también sale esa voz Acá en Perú también ¿Dónde consigo armas? Los churros Ven ¿Y dónde consigo armas? O sea, ya Ahí se están matando Pero Ay, este ven Esa que me lleva A los parques de diversiones Pero Pero ¿Y las balas? Yo quería disparar Ay, qué bonito Creo que se escuchó muy fuerte Esa que no tienes En el mundo No tengo No sé No sé ¿Cómo me muero? No, cómo me muero Pero No parece De acuerdo ¿Desea comprar un bonis? Es ropa Se podrá 50 pesos Gane Llévate una Alcanción Peluche Típico de México Buena cafetería No se puede Creo que no se puede No sé No sé dónde conseguir las armas Con el dinero que tienes ¿Dónde? Compré una tienda Sí, yo intento Nada más que no encuentro una tienda Que venda armas ¿Qué estamos? Hola Crisagiro Buenas noches Zack Martínez Bienvenido al directo Zack Yo juego y no me veo a mi cara No sé cómo No sé cómo me he estado viendo Zack Martínez Bienvenido Gracias por esas primeras 99 estrellitas De la página Zack Y gracias por seguir la página Mucho tiempo Muchas gracias por pasarte por aquí Thank you ¿Te fuiste a la feria? Sí Espera Voy a peinarme bien Oye, no me planche Es mejor si alguien te da un tour Hablando de llamada Un mexicano Entra, Warner Entra, entra Oye, esto es la cámara Entra Ay, no me estoy peinando Entra para que me des un tour A lo mexicano Ya creo que estoy bien No me arreglé mucho Estoy usando este polo Dos días seguidos Porque ya no vamos De Facebook Hay que usarlo Porque ahí no lo vamos a usar Los bolis no son ropas Son bolis largos Ah Menos a dónde comprar Armas Hola A ver Hola A ver Uy, esa ropa está buena Me lo compro No, pero estoy vestida De Pemex Este está muy bonito Me lo compro Ese No, me gusta más el otro Este está chido, ¿no? Camisa Bien mexicana Pero es que tengo Tengo el traje De Pemex Es que tengo el traje De Pemex Men Estoy en el directo Ah Entró ¿Qué se? Nada, no voy a hacer nada Este Tengo el traje De Pemex No sé cómo Quitármelo Y bueno Ya se quitó Ya Ya se quitó ¿Está vendiendo? Se vende churros Banda No sé qué hacer Yo quería Unirme a la balacera ¿Puedo subirme? No ¿Qué más se puede hacer? Hola churros No se puede comprar A sus churros Más ropa ¿Qué más se puede hacer, eh? Nada más, ¿no? Plaza de la tecnología Frico Plaza Bueno Voy a regresar A ver si puedo Comprar este arma No sé Quería un normal La balacera Yo me perdí Por aquí No era Viva México Yo no escucho Balazos ¿Qué dice eso? Ah, sí Voy a ponerle un tamalcito Un tamal Acérquete Y tira Sus ricos Tamales Oaxaquinos Tira Sus ricos Y deliciosos Tamales Oaxaquinos Le compré un tamal ¿Qué es esto? ¿La cárcel? Aparecía la cárcel Tortillería Francia Pensó que era la cárcel ¿Qué es esto? ¿Una moto? La Arrolladora Si te agarramos Si te agarramos Te linchamos Cuidado con el perro ¿Puedo salirme? No se puede hacer mucho Bueno, vamos a otro juego Otro juego Otro juego que sugieran Me salgo Otro juego No puedo robármelo No puedo Otro juego Evade ¿Qué es Evade? Ah, había un juego Un modo que me sugirieron Pero no me acuerdo ¿Cómo te llamas en el juego Opus Wonder? En el chat me sugirió alguien Pero no me acuerdo la idea Evade Ya voy a buscar Que es Evade Había alguien que me sugirió uno Pero no me acuerdo el nombre De los juegos O sea, era como un modo De juego Pero no me acuerdo ¿Y qué es esto? No, esto es de terror Yo no quiero ¿Qué es eso? Evade Ah Ay, no Yo no quiero Bueno, ahorita no Voy a jugar un juego de terror Con alguien más No, otro juego Había otro que me sugirieron Pero no me acuerdo Voy a buscar otro Podría ser un simulator Porque había un montón De simulators Eh 20 Time Records El terror no Bueno, no sé Cómo sea un terror aquí Yo creo que el terror Igual va a ser feito A ver Death Silence En Roblox A ver, hay mucha gente ahí No, qué horror No quiero gritar hoy día This game contains You must care Qué miedo Ah, ya, eso sí Voy a jugar el de disaster Que me sugirieron mucho Ya, ya, ya Ya, disaster Son backrooms Ah, backrooms Yo pensaba jugar backrooms Otro día lo transmito Me da mucho miedo Pero lo voy a... Ay, no, qué miedo Bueno, no sé Esto me sugirieron ¿Y qué es esto? ¿Qué se hace? No entiendo Es supervivencia ¿Pero qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en esto? Survive the rising The lava in bikini No, pero ¿de qué va el disaster? Por ejemplo, este Supervivientes ante desastres Tsunami ¿Qué es lo que debería hacer? ¿De qué va? Brutal panda Wander, ¿tú cómo te llamas? Aceptame la Sully Sully, ni siquiera me dices ¿Cómo te llamas? Dime, Edwin Aceptame, Sully me ignoraste No te ignore, men Estoy jugando ¿Cómo te voy a ver? Dios mío Wander, ¿tú no me has dicho ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me dijo que se llama? ¿Cómo me dijo? Ya, voy a entrar al disaster Voy a entrar, voy a entrar De no morir Ok, ok ¿Cómo dices que te llamas? Brutal panda ¿Y Wander, cómo se llama? No hay ningún brutal No hay ningún brutal No me agregas también A mí no fue Y este Y Wander Tampoco me has mandado Bueno, no sé ¿Quién eres tú, Wander? Carlos Tu Odi Ya, me voy a jugar Disaster entonces Vale Natural disaster Ok Vamos al natural No me veo bien No quiero No me veo bien No me gusta No me gusta No me gusta Bueno, vamos a jugar Y a natural disaster El primero Dice No sé No entendí mucho De lo que va al juego Dice en supervivencia Te damos la bienvenida Haz tu mejor esfuerzo Para sobrevivir A los desastres naturales Este juego Se juega en rondas Eh, ronda H Carga un nuevo desastre Relatorio Un nuevo mapa Si mueres Aparecerás en el lobby Donde estás No entiendo Vamos a jugar Pánica en prisión Sobrevivir Me va a matar Un desastre A ver, a ver Ya estoy ¿Qué hago? Ay ¿Qué pasó? Este es mi cuarto Ya no puedo salir Ya no puedo Incendio Mandétele ajar el fuego Pero yo no puedo salir Me voy a morir quemada Yo no quería No puedo salir Me voy a morir quemada Tengo que salir de aquí No voy a poder salir No voy a poder salir No, me voy a salir Es que Es que Yo ya no puedo Abre Ay, me abrió Jejeje Yo me iba a salir del juego Ya ¿Y dónde se lo fue? Dice Aléjate del fuego Allá Uy, me iba a morir quemada Ay, no No, ya me morí No hay salida No voy a morir Adiós mundo cruel Es que no hay salida Ay, me muero Me muero Me muero Aquí No, no Quería ver si podía Sostenerme Quería ver si podía Sostenerme en el otro Ah Estoy en el lobby Ahí los veo Como se mueren Quiero ver Quienes llegan a sobrevivir Solamente los que están afuera Entonces Ay, ya Debes salir de la cárcel O sea, afuera de la cárcel Ya no se mueren Yo me morí Ay, ya entendí Ya entendí Ya entendí ¿Qué hago? ¿Espero o subo? ¿Me puedo caer? No me puedo caer Sede Ya, siguiente mapa Sede molesta Sede molesta Ok La sede Pero Solo van a sobrevivir Los que están afuera Entonces ¿Por qué todos Nos metemos Y subimos Si sabemos Que nos vamos a morir Aunque si son Si fuera un maremoto Se mueren Los que están afuera De verdad Claro Si es un incendio Se incendia todo Hasta arriba No subas todo Claro Eso es lo que estaba pensando Porque depende Del desastre También Depende del desastre Uy Uy Vamos a esperar Nomás Es un volcán Supongo que va Ay Eso 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 Justo decía Es un volcán Supongo que va a erupcionar Que va a hacer erupción Como se diga Abruzcan Como se diga Ya me lo vi Es que no vi el volcán Hace rato Si lo hubiera visto Yo subí Hubiera subido Claro Como ellos lo vieron No subo No subo No subas todo Como que no No subas todo Como que no Claro que sí Pero no veo mucho fuego Pero no veo mucho fuego ¿Se murió? ¿Se murió? Sobreímos Sobreímos Encuentro el botón O juego el de ¿Cómo se llama la película? Esa que te mato a la niña ¿Cómo se llama la película? No ¿La serie? ¿Cómo se llama la serie? Tíralos Ah No sabía que se podía empujar Este Sí Ya sé que te debo Vasquez Tranquilo ¿Cómo se llama El de El de Luz roja Luz verde Este Pero este no ¿Cómo se llama El juego del calamar Este El juego del calamar Jiji A ver si me acuerdo Listo A ver Squid Game Esa era Ok Creo que eso ¿No? Vamos a ver Vamos a entrar El de Luz roja Los verdes El juego termina En segundos Ya Yo siempre quise jugar esto No sabía No sabía que era en el Roblox Mantente dentro del cilindro Para que puedas participar En la siguiente ronda ¿Cuánto falta? Siempre quise jugar esto Aunque El juego del calamar Ya pasó de moda Ya fue hace meses Salta Salta o sos peruano Bueno, yo soy peruano Soy peruano ¿Qué onda? Listo Ya empezamos Ay, no Que nervio Es la primera vez Que juego esto Ok, ok, ok Cinco Cuatro Tres Dos Uno Jugaremos Muévete Luz verde Jugaremos No quiero ni ver Para atrás Porque no sé Si se mueve Mi personaje Los mataron Jugaremos Muévete Luz verde Nadie Jugaremos Muévete Luz verde Ah, mataron Al detrás No vi Jugaremos Muévete Luz verde Ese Corrió Uff Ese Corrió No lo mataron Jugaremos Muévete Luz verde No, casi No puedo Jugaremos Muévete Luz verde No, bro No está tan difícil No está tan difícil Men Ni tanto Jugaremos Muévete Luz verde Ni tan difícil Ay, casi Piso las líneas Y se me mataban Jugaremos Muévete Luz verde Esa Lenta Men Muy lenta Es que la maten Nos hace demorar Jugaremos Muévete Luz verde Es neta Men Tan lenta 25 No No baja Luz verde Uy, casi Lo matan Hay más Estamos en el del Caminar No, si me caigo No revivo Skip State No, yo no Voluntario Yo no quiero Es que nadie Es que nadie va a ser Voluntario Porque si nos caemos Nos morimos Yo no quiero Amor Morir Qué miedo Es que si pisamos Mal No revivimos Ah, es solamente El azul Ah, pero tienes que Ay, ay Claro, la cosa Es cierto El azul Jugaremos Jugaremos Muévete Luz verde No estaba tan difícil Bueno, vamos a otro juego Ya, ya Vamos a otro Otro jueguito Otro Otro bueno El último Uno muy bueno Uno muy bueno Escape the butcher shop Escape the carnival of terror No sé El último Me aceptas Ya, voy a ver Voy a ver Voy a ver ¿Vendieron a Vázquez? ¿Qué dijiste, Vázquez? ¿Hiciste mucho spam o qué? ¿Hiciste mucho spam? Sí, ya te dije Ya te dije Que te debo, Vázquez Tranquilo Ay, ¿no? ¿Lo mantuvieron su otra cuenta? No, lo borraron No, es spam, Vázquez Ya te había respondido hace rato Y bueno, ahorita estaba jugando No podía leer Ah, ya vi Sí, Vázquez Estaba jugando No podía leerte ahí La colonia Ya jugué la colonia Ya jugué, ya jugué Ya jugué la colonia No hice spam Lo dije dos veces No sé Le habías dicho hace rato también Vázquez Pero igual yo te había respondido Que sí Que sí te debo Que te voy a pasar Tranquilo Que aún no veo la repe Momi Ese se ve bueno Horror Survival Ger Ah, yo no quería entrar a Ger ¿Juego esto? Yo no quería entrar ¿Juego de terror? A ver A ver, a ver A ver, a ver Ger Jugar Que ya en verdad no estoy sola Empieza en 11 minutos Ah, yo no quiero 11 Bueno, en 11 nos marimos todos 1, 2 Gerrard viene por ti Ay, no, 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 no ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién es Gerrard? Entiendo ¿Tengo que esperar 10 minutos Para que aparezca? No entiendo 10 minutos Yo lo mataron Yo lo mataron No, el chico No, el chico va haciendo bien No, el chico va haciendo bien Ay, él es Gerrard Ay, él me envió Y no lo puedo matar ¿No lo puedo matar? No lo puedo matar Este men Ay, quiero que me mata Este manco Este manco Cae, manco ¿Qué para eso? Pero no entiendo Es que yo que Que ni siquiera puedo matarlo, men Se, se, ¿cómo? No lleno No, que feo No, que feo juego No, que feo juego que para eso Que para eso No, que feo Que Ni siquiera puedo hacer nada Y no da mucho miedo De una cachetada me mató Un roleplay Play, Adopt Te puse a dormir También, también También Lucky Blocks Como Minecraft Súntame la soli, es que Wanner no me dices Tu nombre No me dices tu nombre Ahora me acepta, ya voy a ver Hola Ismael, buenas noches Acepta a todos No me has agregado, viste Es que no voy a aceptar a todos Es que no vamos a jugar Lo que pasa es que cuando juegue con seguidores El día que yo juegue Esas personas que acepten no van a estar Por eso es que yo quiero aceptar en directo El día que voy a jugar para jugar con los que siguen en directo Por eso Ya no sé qué jugar Es que Wanner ni siquiera me dice su nombre El juego de arriba ¿Cuál es el de arriba? El de arriba, el de arriba Ven, hay muchos arriba Hola Iker Arriba, ¿cuál es el de arriba? No sé cuál jugar Ya me quedé sin ideas A ver, las más allá Por aquí hay top No hay nada Simulador de fábrica Ah, es ese que me decían door Sí, de terror No, ya no hay nada más Creo que ya para otro directo Ya para otro directo Si no jugamos Seguimos jugando otros modos Vaisagara Buenas noches Yo te envío a Ali No es que no carga Yo la acepto en otro directo Para poder hacer servidores Porque si no, nunca vamos a jugar Wanner 12 Ah, no me cargan No me cargan No me cargan los solicitos 14 dice, pero No me cargan Ah, ya me cargó Wanner 12 Brutal Panda recién me agregó Andy también por ahí estaba en el directo ¿Te sigue? ¿Cómo que me siguen? ¿Cómo sabes? El primero que aparece Era Soli, soy yo No sé Y aceptó el primero No me acuerdo cómo se llamaba Ahora sí me voy Buenas noches Y para el siguiente directo sigo jugando Y para el siguiente directo otro juego Buenas noches Sí Buenas noches Hasta el siguiente directo Nada, mañana Mañana prendo Pero prendo Clash Bye Henry Bye Buenas noches Bye Bye, bye, bye Buenas, gracias por pasarse Hasta mañana Mañana prendo Clash Sí, también Gerardo Mañana prendo Clash Buenas noches Me quiero en el morado A las nueve y media Por ahí Una y media O nueve Por ahí Lo más sombrano que puedo Mañana Clash Sí, mañana Clash Ahora sí me voy Buenas noches Bye Bye Edwin, bye Wanner Henry Buenas noches Y van Bye Andy Es una editor Ya es una editor Ya te acepté Ahora sí me voy Bye Buenas noches Este es Un saludo Y ya es ¿Qué es lo No No Gracias por ver el video.